¿Qué es lo que estamos negociando con la ampliación de ese acuerdo de alcance parcial? Lo que estamos nosotros es negociando una ampliación de ese acuerdo de alcance parcial de manera de llevar la lista de productos que tienen preferencia arancelaria del orden de 300 a superior a 1000, 1500 productos. De manera de, con eso, mejorarle las posibilidades de acceso de los productos que Chile exporta al mercado indio. Dándole acceso a este tipo de preferencias a los productos que componen la oferta exportadora chilena distinta de lo que son los productos tradicionales. Y aquí me refiero a la oferta de la agroindustria, me refiero a la madera, me refiero a la pesca, me refiero a todo lo que son los productos de la oferta exportadora chilena no minera, ya me hablo así. Nosotros estamos muy esperanzados de que eso lo logremos con India, probablemente en los próximos años. Nosotros sabemos que ellos están estudiando seriamente a Latinoamérica para seleccionar algunos países con los cuales ellos puedan desarrollar un acuerdo comprensivo profundo. Y nosotros estamos esperanzados y estamos trabajando para que uno de esos países sea Chile.